La independencia es cuando somos un país libre, ¿verdad? Y entonces, tú dijiste que, ¿qué pasa? Que Cuba no es un país libre. ¿Por qué no es un país libre Cuba? Porque... ¿Por qué? Porque... ¿Están peleando? ¿Por qué pelean? Estados Unidos no están peleando. Ah, sí, pero ¿por qué pelean? Porque... No sé. No sabes. Bueno, pero es un ejemplo perfecto para entender nuestra independencia. ¿Quién? España. ¿España qué hizo? Destruyó a Cuba. ¿Desruyó a Cuba? ¡Muy interesante! Investíganos y mañana nos platicas más. Le preguntas a mamá, ¿sale? ¿Por qué no es independiente Cuba? ¿Por qué no es libre Cuba? ¿Sale? Cuba no es libre. ¿Por qué? ¿Por qué no es libre uruguay? ¿Por qué no pueden salir a otro país? No pueden salir a otro país. Ah, muy interesante.